La masa del Sol es de casi 2 octillones de toneladas, es decir, 1989 por 10 elevado a la 27, lo que equivale al 99.8% de la masa de todo el sistema solar. Es simplemente irreal imaginar una centésima parte de este número increíblemente enorme. Sin embargo, en la galaxia Holmberg 15A, ubicada a una distancia de 700 años luz de la Tierra, hay un objeto que, en comparación, nuestro Sol no sería más que una pequeña mota de polvo. A primera vista, parece que lo que vemos en esta imagen no es nada especial. Sin embargo, en el centro de esta galaxia hay un agujero negro cuya masa es 40.000 millones de veces mayor que la masa de nuestro Sol. ¿Cómo se formó un agujero negro tan gigante? ¿Y qué nos puede decir sobre nuestro futuro? Todo comenzó en el verano de 2019 en la parte norte de Chile, en el Observatorio Espacial Paranal. Durante dos noches, un equipo de astrónomos que utilizó el explorador espectroscópico de unidades múltiples en el telescopio más grande del mundo, observó el movimiento de las estrellas en la galaxia Holmberg 15A. Los científicos descubrieron que todas las estrellas giran en torno a un objeto monstruosamente enorme. A través de cálculos complejos, los astrónomos aprendieron que este objeto es un agujero negro supermasivo. Inicialmente, los investigadores midieron su masa indirectamente mediante el estudio de la dinámica de los objetos directamente dentro de la galaxia, así como por el movimiento de las galaxias adyacentes. Según estos indicadores, el agujero negro resultó ser 310.000 millones de veces más masivo que el Sol. Luego, los investigadores utilizaron la métrica de Schwarzschild, el único método matemático hasta la fecha que permite la medición precisa de la masa de un agujero negro. El número resultó ser un poco más pequeño, pero aún así impresionante. Según datos precisos, este agujero negro tiene una masa 40.000 millones de veces más grandes que el Sol. El horizonte de sucesos del agujero negro descubierto en Holmberg 15A excede las órbitas de todos los planetas del sistema solar combinado. Es muy difícil imaginar una escala tan impresionante, pero trataremos de hacerlo. Para imaginar el tamaño de un agujero negro de este tipo, podremos suponer mentalmente todo el sistema solar. La distancia del Sol a Plutón promedia 3.5 unidades astronómicas, que ni siquiera cubren una décima parte del radio del agujero negro. La distancia del Sol al cinturón de Kuiper es de 50 unidades astronómicas. Esto todavía es pequeño en comparación con el agujero negro. En Leopausa, el lugar donde el viento solar deja de tener efecto, es 123 unidades astronómicas del Sol, que se compara con solo una sexta parte del radio del agujero negro, que mide aproximadamente 790 unidades astronómicas. Solo la distancia desde el Sol hasta el límite exterior de la nube de Oort, que es igual a 1.000 unidades astronómicas, es capaz de abarcar completamente el radio del agujero negro. En consecuencia, el diámetro es equivalente al aproximado de dos sistemas solares. En cuanto a los 40.000 millones de masas de Sol, con un tamaño tan inmenso, esto no es demasiado. Sin embargo, según los científicos, dicha masa está cerca del límite del tamaño potencial de los agujeros negros. Según los cálculos, la masa máxima posible de un agujero negro no puede superar los 50.000 millones de masas solares. Una excepción puede ser solo en aquellos casos en que dos agujeros negros extremadamente masivos se fusionan para formar un agujero negro con 100.000 millones de masas solares. Antes de explorar la galaxia Holmberg 15A, TON 618 fue considerado el agujero negro más grande. Los científicos inicialmente calcularon que su masa era igual al aproximado de 66.000 millones de soles. Sin embargo, estos indicadores se calcularon indirectamente, por lo que en realidad la medida precisa de la masa del agujero negro TON 618 debería ser mucho menor. Entonces, el agujero negro de la galaxia Holmberg 15A aún resulta ser el poseedor del récord. Sin embargo, queda una pregunta más. ¿Cómo podría un objeto tan monstruosamente enorme aparecer en nuestro universo? Los científicos sugieren que surgió como resultado de la fusión de dos galaxias de tipo temprano. Ambas galaxias tenían núcleos agotados. Es decir, había un número bastante pequeño de estrellas. Este tipo de fusión, según los investigadores, es muy raro y generalmente da luz a los monstruos tan gigantes. Sin embargo, los investigadores no pueden descartar la posibilidad de que haya más de dos galaxias. Quizás varios de ellos tenían agujeros negros supermasivos en el centro, cuya fusión formó el agujero negro más grande descubierto hasta la fecha. No importa cuán grande sea el agujero negro, y puede parecernos que esto no tiene nada que ver con la humanidad. Sin embargo, es probable que el agujero negro pueda decirnos mucho sobre nuestro futuro. De hecho, tal fusión de galaxias podría estar esperando la Vía Láctea en el futuro. Después de unos 4.500 millones de años, nuestra galaxia colisionará con Andrómeda. La primera evidencia de este evento inevitable ha estado disponible durante mucho tiempo. Ya a principios del siglo XX, el astrónomo Vesto Melvin Slipher llamó la atención sobre el hecho de que los objetos espaciales difieren en el color de su brillo dependiendo de su movimiento en relación con la Tierra. Los objetos que se alejan de la Tierra han comprimido la luz que se desplaza hacia el color rojo del espectro. Los objetos que se acercan, por el contrario, emiten una luz azul exprimida. La galaxia de Andrómeda brilló exactamente en azul. Con base en estos datos, en 1913, Slipher calculó que Andrómeda se dirigía hacia la Vía Láctea a una velocidad de 186 millas por segundo, o 300 kilómetros por segundo. Durante décadas, los científicos no han podido entender exactamente cómo se producirá esta colisión, si sería un golpe destructivo de frente, o si las galaxias simplemente se rozarán entre sí. Pero esto seguirá siendo un misterio, y realmente es simplemente necesario resolverlo, ya que el futuro de la humanidad depende de esa respuesta. En las últimas décadas, los investigadores finalmente dieron una respuesta más clara a esta pregunta, gracias a la observación del par de galaxias NGC 6052, que se formó como resultado de la colisión de otras dos galaxias. Los investigadores estudiaron cuidadosamente las imágenes tomadas con el telescopio Hubble e hicieron predicciones sobre la Vía Láctea. No importa cuán poderosa sea la colisión, el Sol y otras estrellas, así como los planetas, sobrevivirán, porque hay una gran distancia entre ellos, decenas y cientos de años luz. Lo más probable es que ni una sola persona permanezca en la Tierra en ese momento, ya que el Sol comenzará a convertirse en un gigante rojo antes de que ocurra esta colisión. La humanidad, que probablemente habrá poblado otros planetas en ese momento, podrá observar muchos fenómenos interesantes. A medida que se acerque, la galaxia de Andrómeda aparecerá más grande, pareciéndose a un enorme sable de luz en el cielo. En este momento, las nubes moleculares gigantes, que son materiales de construcción estelares, comenzarán a encogerse, formando así muchas estrellas nuevas. A su vez, la corriente de estrellas que forman la Vía Láctea serán destruidas y mezcladas. Gas, polvo y nuevas estrellas rehacerán por completo el cielo nocturno que vemos ahora. Muchas de las estrellas emergentes tendrán una más enorme y existirán por un periodo de tiempo muy corto, antes de explotar como supernovas. Si en este momento, la humanidad aún sobrevive, estará cerca de nuevas estrellas. Pero las explosiones posteriores pueden poner fin a la existencia de nuestra civilización. Pero creo que los científicos del futuro seguramente evitarán asentamientos cerca de tales peligros. Luego, la galaxia de Andrómeda irá más allá de la Vía Láctea. Pero después de 100 millones de años, dará un giro en U y se fusionará con nuestra galaxia nuevamente. Esto iniciará otra compresión de nubes moleculares y el nacimiento de nuevas estrellas. Algunas de las cuales explotarán en supernovas. Como resultado, Andrómeda y la Vía Láctea, dos galaxias espirales, se convertirán en una galaxia elíptica. Los científicos ya le han dado un nombre a la futura galaxia. Mil cómeda. Pero lo más importante es que nuestro sistema solar puede terminar mucho más allá de las fronteras de la galaxia recién formada. Quizás esto sea mejor, dado que una colisión de galaxias puede formar un agujero negro supermasivo, como es el caso de la galaxia Holmberg 15A. En este punto, habrá un agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea con una masa entre 2 y 5 millones de masas solares. En el centro de Andrómeda, hay un candidato para los agujeros negro con una masa de 140 millones de soles. Esto no es suficiente para un récord, pero aún no entendemos completamente el proceso de formación de tales agujeros negros gigantes. Otra pregunta. ¿Puede existir el sistema solar como lo hizo antes, pero ahora fuera de la galaxia recién formada mil cómeda? Después de todo, entonces todo el equilibrio de la interacción gravitacional con otros cuerpos cósmicos se verá alterado. Pero deberíamos explorar esta pregunta en otro momento. Dale me gusta si te gustó el video. Suscríbete al canal. Haz clic en la campana de notificaciones para que no te pierdas nuevos videos e invita a tus amigos. Es más divertido e interesante discutir estos temas juntos.